¡Suscríbete al canal! Sin más preámbulos, quiero presentarles al señor Charlie Montana. Un aplauso, por favor. Encantados de estar aquí contigo, Charlie. Gracias por ti, fans. Bienvenidos a la Montecueva. Bienvenidos, carnal. Vamos a hacer aquí algunas preguntas y respuestas para ver si pasamos el extraordinario. Ahí está Charlie Montana. Y del otro lado tenemos al señor, a nuestro musicólogo melómano Paco Camino. Ahí está, Paco, preséntate. Muchas gracias, banda de Adrenalina Extreme, Bazooka, Chore. Pues, ¿qué les puedo decir? Estamos aquí en el búnker principal. Siempre estamos soñando con cómo ensañan las estrellas de rock. Porque el señor Charlie Montana es una estrella de rock. Y estamos aquí en su casa viendo cómo ensayan aquí todos sus amplificadores, su batería, sus músicos que ya se los vamos a presentar. Y la verdad es que sí, soy fan y estoy muy emocionado. Ya hay una patineta Charlie Montana de hace tres años de puro gallo. Por ahí se escucha un ruido por ahí de una nueva edición de otra marca, igual nacional. De Nesa también. Mejor, ¿es de Nesa, Yorko? Mejor, sí. Me han estado pidiendo la tabla a la banda, pero no he encontrado el ad hoc. Y buscaba un carnal que no me he podido conectar con su teléfono, pero qué bonita que me dices. De esta manera, ojalá que las tengamos para Navidad, no hagamos un evento de patineo y presentemos la tabla, cómo no. Así es. Y también le acabamos de mostrar la tabla del ganso, que ya le contamos la historia del ganso. Y que también tenemos con nosotros a Marco Tobón, que también es parte de esa historia que nos ha llenado a nosotros de mucho sentimiento en el skate Charlie. Y que además, te voy a decir algo, el ganso, que es uno de nuestros hermanos fallecidos, era súper fan, era el fan número uno, el Johnny Castillo era el fan número uno de Charlie Montana. Esta tabla, cuando se vende esta tabla, esto va en apoyo al proyecto que está ayudando financieramente a nuestro carnal El Tobón. Está chico, cuenta conmigo, cuenten con lo que haya que hacer, lo haremos prontamente. Tenemos aquí la primicia de que estás por estrenar tu documental y esto a colación de que también ya cumples 30 años de carrera aquí en el mundo del rock and roll. Bueno, fue documental, se buscaba que fuera el docu, no, se volvió película, se volvió película, de hecho es un largometraje que tiene dos horas y cuarto, fue un trabajo de cuatro años que hicimos realmente sin un apoyo económico importante, no hubo patrocinadores, no hubo nada. El productor, director, fotógrafo, libretista, carga cables y vete por las pizzas es Alejandro Ramírez, indiscutible este carnal. Hizo un historial de Rodrigo González, hizo algo del Salón Victoria, hizo un videoclip de Jaime López, hizo un contometraje donde metió en Panísima de la Mojarra, y ahí como que nos conocimos y pues hicimos la peli, la peli viene a Liguaguá con una parte de lo que es a Liguaguá y lo que es la cuestión de las cumbia queers. Es muy importante, es bien histórico y la cuestión, lo mejor de todo es que es verídico, no está ficcionado, no hay maquillaje, porque ahí pasan demasiadas cosas chidas en la película y cumplo 30 años el año que entra y posiblemente haya un metropolita, no vive latino, no sé cuánta más en cuanto a manejar la promoción. Y también está, ya salió el disco número 3 de Duetos y vamos a presentarlo, no sé si en Iztacalco, en El Zócalo o en algún lugar techado prontamente. Y ojalá podamos manejar un presupuesto para que venga toda la banda, hay 30 artistas y es un proyecto bien importante porque está de Hassel a Moderato, o sea que están todos, no hay una tabulación general, hay punk, heavy, blues, rock and roll, reggae, hay todo y quisiera que tuviera un poquito de difusión, que se pudiera manejar y quisiéramos un evento para patinetos también. Hay que armarlo, seguro la banda que nos está viendo en Adrenalina Extreme va a estar contenta de ver esta entrevista y van a estar esperando ese evento, ¿cómo te sientes de que tantas bandas se hayan unido al compilado de duetos que estás armando? Se fue dando de manera accidental y como la verdad tengo muchos amigos y muchos de los grupos que participan son hasta fans, pues se dio esa magia de poderlo hacer. Hay muchos artistas importantísimos, Chava de la Casta, Chava de Coda, José Forza de la Cuca, Están los Rastrillos, Seguimos Perdiendo, Tadeles Paprika, División Minúscula, Jesse Bulbo, El Trigger, Arrayal, Liden Roll, Luzbelo, o sea, puta, está una de bandas chida, ¿no? Pero todo bien, ha habido cosas muy duras, cosas muy divertidas, pero no que he quitado el dedo del renglón, siento que el rock no es la única razón que me hace sentir auténtico y verdadero, no creo que haya otra fórmula para trabajar de esta forma, sino solamente pues rockear, agarrar la lira, tocar, cantar, hacer discos y hacer giras, y es una cosa increíble y divertida. Y mi querido Charlie Montana, dentro de los muchos clásicos que tienes del rock, hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que es el vaquero rock and rolero. ¿A quién le dedicaste y en quién te inspiraste para hacer esta rola que la neta sí está para toda la hipsteris? Esta rola la hice para toda la banda que se va a las tocadas roperonas y que se va a rock and roll el jueves al año y el domingo a la tocada masiva. Para ellos es esta canción. No se me hace porque me estoy acordando del bazooka, oye le podemos dedicar la canción del vaquero rock and rolero, es más bazooka yo voy a tocar por ti, porque es la que te queremos aquí y que no es nada personal, es que el amor se dedica a bazooka. Bazooka, you are the fucking Mexican cowome. Va para ti bazooka, y chores, si te quedas algo por acá. Ya echándome a andar a sus amigos en Paco Camino. Aquí están los pacos, Camino y Mazanares. BBC Bothead, señoras y señores. Pituca y petaca. Bueno, ¿por qué? BBC Bothead. A ver, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No puedes empezar así. Uno viene en buena onda y empieza otra vez. Tranquila, fiera, tranquila. Tranquilo. Bueno, tú también. BBC Bothead visitando a Pituca y petaca. BBC Bothead de Iztacalco, señores y señores. Paco, Paco, ¿cómo estás, Pacito? Quisiera decir que estoy bien, pero bueno. Pero no tanto. Paco, Paco, por favor vuelve a headbanguear, porque lo haces muy bien. Nada más queremos verlo en vivo y a todo color, tantito, para ver si es cierto que eres mejor que la hawaiana. Pareces hawaiana de tablero. No, 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 no. Luego dices que no muevo los pies. Claro que los muevo. A ver, déjame. No, no, no. Le voy a dar una rodilla al Paco. No, que sí me duele. Ay, sí me duele también. No, ya, este, cuidado con Paco, Camino, por favor, porque viene muy, muy de buena onda, viene muy tranquilo. Trae una entrevista muy buena y nosotros tirándole mala onda. ¿Qué tal, baby? Aparte se las dedicó a ustedes. Es una entrevista para toda la banda que le pega a la mona de guayaba. ¿Si hay mona de guayaba? Cuéntenos para que la gente que no ubica como un servidor, ¿quién es este señor, por favor? Es que no has vivido, Chorri. Por eso, hay gente que no ha vivido como yo. Cuéntenos. Pura elite, pura elite el Chorri. Yo voy a ir el mudo. Es que el Chorri es gente bien y no conoce a Charlie Montana. Ahora resulta, ¿no? Michael Bublé. Ahora resulta. Bueno, Charlie Montana. Solo escucha Michael Bublé, exactamente. Charlie Montana es un rockero tipo Botellita de Jerez, tipo el tri de ese rock urbano, pero tiene una cultura muy arraigada con los skaters, sobre todo de la capital o de la zona del Valle de México, que aquí te puede detallar mejor Nito Cayo en ese aspecto. Además, la tabla ya con su figura, ¿no? Fíjate que hace tres años la marca Puro Gallo hizo un diseño, pues precisamente por lo ligado que está con la cultura del skate mexicano. Y la idea es que se saque un nuevo modelo de tabla con él, ¿no? Aparte es alguien que está muy ligado a nuestra historia y a la historia que traemos aquí en Adrenalina, por mucho que la querramos negar. La tabla que traigo en mis manos, que fue la que me firmó él, precisamente. Johnny Castillo, que es uno de los fallecidos en aquel accidente que hemos venido comentando aquí, era su fan número uno del Charlie Montana. Entonces, por eso quisimos hacer esta entrevista y además la rola que vamos a presentar, porque se aventó un palomazo, el Paco Camino se aventó un palomazo. Esa rola que con tanto cariño el Paco Camino les acabo de... ¿Te caen? De corazón para ustedes. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a escuchar a Paco Camino. Es un circo, señores. Hola, soy Johnny Castillo, mejor conocido como Ganso. Llevo siete años patinando. Me gusta programar en transiciones como minis, gois o todo tipo de sport, siempre y cuando sea ritmo de la música Daisy, Daisy, que es mi banda favorita, o el Charlie Montana, que es una bandota. Y si quieres seguirnos en transiciones que leces vosotros, eres Hui o todo tipo de secta de la música輪, es Correcto, según lo que veis no. No te razorás de cuándo es sensations, que es unélato que de fathers y esa bandota. Miren, miren ustedes cómo Paco Camino nada más se sabe dos notas en el bajo y ya con eso, palomeo, pues tú te sabes solo una y es en medio, ¿verdad? Es importante la valentía a Paco Camino. Sí, ¿verdad? ¿Qué tamaño? No es valentía, es talento. ¿Cuál valentía? Pero sabes qué, lo importante de esto es que se está haciendo un homenaje con esta canción. Observen las imágenes de ahí del gato. Oye, ¿el del sombrero es de Intocable o el de un grupo norteño? Sí, 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 sí es norteño, sí. Sí, no hay que perder de vista realmente lo que dice Paco Manzanaga. Es un homenaje al ganso. Un homenaje al ganso, ¿no? Y eso hay que sentirlo en buena onda y se está haciendo una gran labor. Pero Paco Camino no está haciendo nada ahí. Bueno, otra vez va a ser. A ver, ve tú y tócale el bajo, entonces. No, ¿qué me lo voy a tocar el bajo? No, sí sabe, sí sabe. Ah, bueno, sí, con esta conversación que hubo que vamos al baño. No, la verdad es que eres muy valiente, Paquito. ¿Cuál valiente? Se ve la valentía ahí. Es talento. Cuando quieras te reto. ¿Qué dice la rola, Paquito? Habla sobre la gente que se cree muy rockera, pero que al final está cantando las de Intocable y las de Paquita del Hago. ¿Qué? Básicamente. O sea, el bazooka, el bazooka, el bazooka. Se fue a ver a YouTube, que es el Estadio Azteca, pero al final se fue al álter. ¿Qué tal? Se está le echando la firma, ¿eso qué? ¿Por qué ponemos esto al aire? No entiendo, señor productor, por favor. Renuncio, ya. Horario familia. Caray. Me deslindo, como dice el de Botelita Jerez. Me deslindo completamente, me deslindo. Mira, bazooka, tú has dicho cosas peores en radio y en televisión solo ver tu cara ya es terrible. Por favor, no te espantan. No es de Dios, como dirías por ahí. Es que el problema es que no escuchamos ni siquiera qué dice. Sí, se escucha un poquito raro, ¿no? Pero es algo como tirándole mala onda a los que escuchan a Britney Spears y a Intocable, ¿o qué? No, pero en primer lugar se tienen que bañar para quitarse el cerumen de los oídos ustedes, porque si no, no van a escuchar. A ver, vas a subirle al volumen. Bueno, para que ustedes lo sepan, este disco se va a estar vendiendo en Villacuapa a partir de mañana con esta rola. Afuera de todas las estaciones del metro, se va a estar vendiendo. A cinco baros. Y Paco, justamente estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes del cierre. Este es el video que hizo el ganso todavía en vida. Esto para nosotros, la gente que patinamos en el BF, es súper importante. Van a ver ahorita el cierre de la película. De verdad, yo quiero mandar un saludo a toda la banda que ha estado apoyando el proyecto Marco Tobón y al proyecto y recordando a nuestro hermano el ganso. Sirva este pequeño homenaje para recordar a nuestro hermano perdido, a César también. Y la gente, seguro, estoy seguro que toda la banda de las vidas perdidas del MP van a ver esto y un saludo para ellos también. Chequen el cierre, por favor, de este video. Es emotivo. Olvídate. Las últimas imágenes patinando del ganso. Y hay que recordarlo bien, hay que recordarlo contento, feliz y dándonos estas clases de tabla que nos daba siempre. Y sí, obviamente aquí estamos cotorreando, pero ya en el final este... Estamos recordando buena onda también al ganso. Y a César. Ahí está, un aplauso. Un aplauso para no a Paco, se me alcanza. Los dos más importantes de la Kanye Buda, Milagre y Milwaukee están aquí enfrente, en la rama de la vida, sí. Era muy ligado. Muy ligado. Charly Montana, pagaré a lo que fuera para que sean felices. Los quiero mucho. ¡Qué chido! ¡Enorme! ¡Enorme! Muy bien. Pues ahí está, ahí lo tienen. Charly Montana, dedicada al vaquero rock and rollero para ti. Hoy se estrena el documental de Charly Montana, para que lo chequen en el Cinema Lumière. Hoy a las... Tú tienes los horarios. Sí, va a ser este... Hoy va a ser mañana y pasado mañana. Pasado mañana lo vamos a tener en Ciudad Universitaria. Hoy va a ser en el Lumière. Hoy en el Lumière. Y el día de mañana lo tengo aquí, va a ser en el Carlos Monsiváis. ¿De acuerdo? Ahí en el Twitter de Adrenalina lo vamos a poner. En el Twitter de Adrenalina le vamos a decir... Muchísimas gracias, Pacos. Espero que con esto también lo del Tobón vaya para arriba. Ya este los va a distribuir directo el Marco Tobón. Ok. Que lo chequen, busquen Marco Tobón, proyecto Marco Tobón en Facebook. Estas las va a vender. Y el beneficio obviamente es directo para el señor Marco Tobón y su recuperación. Ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, muchas gracias, señor Manzanares. Gracias, señor Camino. Nos encanta que vengas tranquilo, así como viniste hoy. Bueno, muy bien. Oye, este no sirve mucho para el baño. Estás gacho, ¿eh? Te pijamas, por favor. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Gracias, señores. Ok, ¿qué vas a traer a Chabelo luego? Va a venir Chabelo aquí. El chopper más grande de México. Ok. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a los manzanares. Vamos a un corte. Los manzanares. Espero que les vaya muy bien en su relación que comienza. Bueno, no como tú y la del chore, que cuando estuvo aquí Lorena Dromundo, ay, que ya le estás tirando la onda, ¿qué te pasa? Y digo, no, por favor, luego lo te pusiste celosa. Tranquilo. Gracias, gracias. Todos un corte comercial, tenemos que limpiar el estudio. Usted no diga frío hasta que va a fin. Bueno, regresamos. Ahorita lo que limpiamos el estudio. Gracias. Gracias.